El aspirante a la alcaldía de Pinchote en su diálogo con el informativo Telesanquil habló acerca del punto programático que está incluido en su programa de gobierno pues ante el ritmo acelerado de nuevas edificaciones urge modernizar y actualizar el sistema de acueducto y alcantarillado. Pero tenemos una gran problemática y es el tema del alcantarillado entonces otra de las apuestas que tengo desde mi administración es empezar a trabajar por ese plan maestro de alcantarillado en el municipio el municipio cuenta con unas plantas de tratamiento por así decirlo pero fueron pensadas en que el municipio de Pinchote iba a seguir como en esa época y el municipio ha venido creciendo y tenemos que fortalecerlo ya desde la administración municipal se han presentado algunos estudios y diseños precisamente para el manejo de este plan maestro de alcantarillado tenemos que entrar a revisar estos estudios que se vienen adelantando tengo entendido que ya llevan cuatro mesas técnicas en el Ministerio del Medio Ambiente y obviamente tenemos que empezar a fortalecer, a revisar estos estudios porque tenemos que trabajar también sobre lo construido tenemos que empezar a mejorar lo construido ya y tenemos que darle al municipio de Pinchote esa alternativa que tiene para mejorar obviamente su amplitud, su ampliación y obviamente su crecimiento, pero un crecimiento ordenado el candidato Triana Rodríguez manifiesta que ya tiene los contactos para presentar el proyecto ante las autoridades de competencia en el Ministerio del Medio Ambiente e indica que hay que hacer un estudio predial para saber por dónde pasarían las redes y ubicación de las plantas de tratamiento aclara que el proyecto es grande y costoso, por eso hace esta advertencia eso es un trabajo bastante importante, un trabajo bastante grande que requiere una gran inversión, unos grandes recursos pero obviamente también, como les digo, ya he hecho la gestión tenemos las personas que nos van a colaborar en el mismo Ministerio del Medio Ambiente y vamos a hacer un trabajo importante para que el municipio de Pinchote tenga este plan nuestro alcantarillado de pronto no lo voy a hacer en mi administración porque es un trabajo grande, es un trabajo que no es de un año o de dos años es un trabajo que está pensado a futuro pero que obviamente vamos a poner nuestro granito de arena y vamos a poner todo nuestro empeño, nuestro trabajo para que este proyecto sea una realidad También el candidato dice que pese a que hay estudios del proyecto se deben actualizar Y si obviamente son viables, si generan el impacto que se necesita pues obviamente vamos a continuar con este proceso es un trabajo, lo que les digo aquí, no es de que cada administración que llega deseche lo que está y empiece con lo nuevo porque los costos para unos estudios también son importantes entonces tenemos que aprovechar lo que tenemos, fortalecerlos y obviamente llevarlos a la práctica esto es un trabajo que tenemos que hacer, una proyección a veces se peca y los mandatarios o los candidatos las personas que quieren aspirar a los altos cargos del gobierno de la política, de la dirección pública a veces son como un poco egoístas y quieren hacer un trabajo solamente para cuatro años no, aquí tenemos que hacer un trabajo mirando lo bueno que se ha venido haciendo lo que podemos hacer y lo que podemos proyectar porque obviamente esto es un trabajo de proyección un trabajo a futuro, un trabajo que tenemos que empezar a dejar huella y hacer un trabajo importante para el municipio de Pinchot El candidato se compromete a iniciar ese proyecto primero con los estudios de suelos el plan de ordenamiento territorial las afectaciones e incomodidades de obra en fin, muchos detalles que requieren llevar a la práctica un proyecto de tan gran magnitud importancia y costos que superaría los 13.000 o 15.000 millones de pesos y operar a las primeras que tenemos allí la necesidad de estudios que nos da un trabajo y nos da un trabajo y nos da un trabajo